Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces pop. La venganza de los electroalces pop. Esperábamos realmente que los Spidermans que se revelaron en Spider-Man No Way Home tuvieran más proyectos y ahora estamos teniendo mucha más información de hacia dónde va este camino. ¿Qué lo podríamos volver a ver mucho más pronto de lo que pensábamos? Doctor Strange por fin aclara quiénes son los personajes que veremos en esta cinta y entendemos por qué la confusión, así como más imágenes de sus personajes en la cinta. Y por eso en este video te traemos cómo Andrew Garfield podría aparecer en Morbius, más de Doctor Strange y el multiverso de la locura y otras noticias sobre Marvel. Sabíamos que sería increíble esta idea de la reunión de los Spidermans en una sola película desde que se comenzó a especular y poco a poco todo esto y filtraciones nos daban más y más pistas, así que sabíamos que sería algo increíble. Esto va de la mano de los fallidos intentos de los estudios por ocultarlo todo. Es evidente que el personaje es uno de los más populares de la Casa de las Ideas, pero esta ola ha traído una nueva popularidad para las otras versiones, en específico con The Amazing Spider-Man. Es interesante que muchos fans le estén dando una segunda oportunidad a estas películas, las cuales suelen ser clasificadas como las menos populares de entre las tres adaptaciones de Spider-Man. La verdad es que Andrew Garfield hizo un regreso importante en su personaje de Peter Parker y nos dejó queriendo ver un poco más de este Spider-Man que solo tuvo dos películas, a diferencia de los otros dos. Ahora recientemente se ha revelado que ese Spider-Man el de Andrew Garfield podría regresar pero ahora ser parte de la película de Morbius. Dirigida por Daniel Espinosa, Morbius está programada para hacer la próxima entrega del increíble universo de Marvel de Sony, el cual ya tiene dos películas de Venom. La última película está protagonizada por Jared Leto como Michael Morbius, un científico brillante con una rara enfermedad de la sangre. Su último experimento para encontrar una cura sale mal y le da una forma especial de vampirismo. Esta película de Sony ha tenido ya algunos cambios y ni siquiera hemos visto su estreno. Su primer tráiler se publicó previo a la pandemia porque se esperaba que el 2020 tuviera su estreno, pero al igual como le sucedió a otras cintas, el estudio decidió no estrenarla y retrasaron su estreno. ¿Dónde hemos visto esto antes? En fin, apenas ahora a finales del año nos dieron un segundo tráiler y parecía que inicios de este 2022 por fin la veríamos en los cines, pero recientemente se reveló que tendrá un retraso más y no será hasta abril que llegue a los cines. Con tanto retraso que ha tenido la película y con el intento del estudio de buscar el mejor momento, no parece extraño que se tome esta medida, pero hay una razón oculta detrás de todo esto y es una muy interesante. De acuerdo a una cuenta de Reddit, publicó que la razón está muy relacionada con el reciente éxito y furor después del estreno de Spider-Man No Way Home. El insider viewer Anon señala la verdadera razón y que es porque quieren incluir un cameo adicional. Parece que Sony se ha dado cuenta del potencial y ha decidido que es una excelente idea agregar un reshoot e incluir a Andrew Garfield en esta cinta. Es extraño que no lo consideraran antes, pero ahora resulta mucho más evidente el potencial de esta idea. De ser cierto, esta filtración tendría una implicación enorme en la franquicia que básicamente convertirían a Andrew Garfield en el Spider-Man del Sonyverse. Una consideración que sabemos desde hace tiempo es que el universo de Sony ha necesitado de esta figura central y que cobra mucho sentido porque está claro que Tom Holland por el momento está dentro del universo de Marvel. Sería fascinante que permitieran extender la historia de este Spider-Man y le daría esta segunda oportunidad de volver a la pantalla y dejar que Sony se maneje de manera independiente en algunas cosas del universo del MCU. Estamos seguros que seguirán colaborando con películas de Tom Holland con Marvel porque no perderían este beneficio, pero quizá no tengan que presionar tanto las cosas para incluir por ejemplo a su Venom. Por el contrario, una noticia así coincide mucho con otras filtraciones que se han tenido como el probable interés en un proyecto de traer a Spider-Man a Sony interpretada por Emma Stone quien le dio vida a este personaje en las películas de The Amazing Spider-Man. La verdad, volver a ver a Andrew y a Emma compartiendo pantalla con la gran química que tenían es algo que los fans queremos ver, aunque siendo completamente sinceros en ese momento los dos eran pareja y sinceramente actualmente las cosas no están en la misma situación así que en vez de ver una gran química entre los dos, capaz de que sería algo muy incómodo. Por el momento no ha dejado de haber muchos rumores y especulaciones con respecto a qué van a querer hacer los estudios con tanto Andrew y Toby. De hecho, otros planes para estos dos personajes se han mencionado que incluso podrían hacer otro cameo en Doctor Strange. Esto es una especulación comentada por The Direct que no cuenta con algún respaldo específico, pero es que la promoción de cameos sorprendentes y el visitar otros universos nos deja la puerta abierta para considerar a estos Spider-Mans. Vale la pena mencionar que no algo concreto que se pueda relacionar con la posibilidad de que Morbius esté retrasando para agregar un cameo de Garfield. Pero como se ha movido Sony, no descartaríamos que tan solo es para no estar tan cerca de lo que fue el estreno de Spider-Man No Way Home y solo para que sus números en taquilla no queden tan eclipsados por la película del arácnido. Por lo que se ha confirmado hasta ahora, parece que el retraso es por el incremento de casos de COVID y que se quiere buscar una mayor estabilidad en la taquilla. Por el momento tendremos que esperar a ver si más información sale a la luz de lo que realmente están pensando hacer Sony con estos Spider-Mans. Y por otro lado tenemos más novedades con respecto a Doctor Strange. Parece que la siguiente gran película de Marvel por fin está revelando sus cartas y más, y más cosas están saliendo a la luz. El multiverso de la locura es realmente toda una locura, valga la redundancia, la que terminaremos viendo en la pantalla grande. En primer lugar tenemos que hablar sobre el monstruo villano que desde hace tiempo se sabía que participaría en esta cinta. Y es que en un inicio todas las teorías apuntaban a que veríamos a Shuma Gorat como el principal antagonista de la próxima película, sobre todo porque sus tentáculos eran vistos en algo del arte de la cinta o en juguetes promocionales. Ahora más cerca del estreno de la cinta es que una cuenta en Twitter estuvo revelando mucho del arte conceptual y merchandising de la cinta. Aquí además de darnos la oportunidad de ver con más detalle a los personajes, a una Wanda con sus poderes del caos, a un Mordo con esta variante del hechicero supremo y por supuesto decorado con los colores característicos de los cómics de Doctor Strange que nos recuerdan que veremos un viaje alucinante, también el personaje de Mordo y su variante y el de América Chávez se nos dejaron ver un poco dentro de los trailers, pero ya están saliendo mucho más contenido y como estas imágenes nos dejan ver un poco más de ellos. Pero hay algo que destaca en todo esto y es que este monstruo con tentáculos que constantemente nos referíamos a él como Shuma Gorat, pues parece que no será tal cual. Y la cosa es que la adaptación de los personajes de los cómics no suele ser tan fácil que los veamos tal cual como se veían en los paneles de los cómics ahora en la pantalla grande, y esto se debe a cuestiones legales de derecho. Parece que el nombre de Shuma Gorat fue creado por primera vez por Robert E. Howard para Conan el Bárbaro. Eran medios diferentes en los que se movían estos personajes y por eso la casa de las ideas no tenían preocupación por un personaje como este. Ahora que tenemos el universo cinematográfico de Marvel y para este universo, si está buscando traspasar a estos personajes desde los cómics a la pantalla, pues para Marvel no iba a ser posible volver a utilizar el nombre de Shuma Gorat, por lo que buscaron una alternativa de un personaje parecido y por ello ahora conoceremos a esta criatura como Gargantos. Mira con la cara que te mira Conan. Algo que ya habíamos visto en los juguetes de Lego que lo llamaban así y ahora estas imágenes de mercancía lo vuelven a llamar Gargantos. Son cuestiones legales que seguramente Marvel opinó que no valía la pena complicar su película solo por el nombre de esta criatura que seguramente la cinta de Doctor Strange lo va a terminar rediseñando de acuerdo a lo que necesitan para esta historia. Y estamos seguros que el Gargantos que veremos en la película será la nueva representación de Marvel de estos dos personajes. En cuanto a tratarse del gran villano de la cinta, bueno, esto es aún más relativo porque sabemos que los antagonistas y el caos de esta película no es tan negro y blanco como lo esperamos. Wanda tendrá una gran participación como antagonista y generará gran parte del caos de lo que esta película nos estará presentando. Realmente esta secuela de Doctor Strange y el multiverso de la locura es un proyecto sumamente ambicioso y nos presentarán mucho caos y muchos plot twists con respecto de quién es el gran mal de toda esta historia. Es la gran película de la fase 4 que ya no podremos esperar a que llegue su estreno. Por otro lado, en otra filtración cortesía del insider en Twitter MyTimeToShineHello nos dice que hay nuevos actores que llegarán al MCU. Esto era de esperarse porque este universo está creciendo tanto y se está volviendo tan exitoso que no es extraño que más nombres importantes se unan a la lista de los interesados en participar aquí. Con películas como Los Eternals parece que la cuestión de edad, género, sexo y cuestiones raciales no es un impedimento para darle otra oportunidad a diferentes actores. Pero en esta ocasión MyTimeToShineHello nos suelta dos nombres que parece que se agregarán a este universo. Se trata de Charlize Theron y de Justin Timberlake ambos con bastante experiencia y diferentes películas dentro de su filmografía. Es una adición interesante para el universo cinematográfico de Marvel. Por el momento, el insider no hace mucha más referencia de los papeles que se les puede estar ofreciendo y es que las posibilidades son muchas con lo mucho que está creciendo el universo cinematográfico de Marvel. Al tratarse de nombres tan conocidos en Hollywood seguramente será un papel grande. Nuevas adiciones al universo han incluido a Harry Styles con su llegada como Eros o Kit Harington regresando a la pantalla tras su éxito en Game of Thrones pero ahora como el Caballero Oscuro. Y con la llegada por supuesto de franquicias como los Cuatro Fantásticos y todos los personajes que acompañan al equipo de los X-Men las posibilidades son muchas pero debemos de esperar a ver qué es lo que Marvel les ha propuesto. No sabemos si ya se firmaron acuerdos o apenas están en negociaciones pero seguramente en cuanto se tenga información más concreta se revelará en dónde podremos verlo. El universo cinematográfico de Marvel logró superar el difícil comienzo de la fase 4 y parece que no pretende ponerle freno a su crecimiento. Sigue avanzando en sus proyectos y nosotros esperamos poder seguir viendo mucho más de todos estos personajes. Aunque de igual manera si te interesa conocer las masivas filtraciones de Doctor Strange y el multiverso de la locura te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre acabas de ver la venganza de los electroalces pop lo que te hace a ti un vengador. So say we all.